Llegó la hora de postularte a la convocatoria CreaDigital 2022 del Ministerio de Cultura y el Ministerio de las TIC. Sigue estos pasos y postula tu proyecto. Haz parte de la nueva generación de creadores de contenido digital. Ingresa a convocatorias.mincultura.gov.co slash creadigital y conoce todo acerca de esta convocatoria. Ve a la parte inferior de la página y haz clic en la opción Crear Usuario. Selecciona el tipo de participante y crea el usuario llenando cada uno de los campos con la información solicitada. Crea un nombre de usuario y contraseña con los que posteriormente ingresarás para completar tu registro. Confirma los datos y haz clic en la opción Guardar. Una vez finalices el proceso de registro, te llegará un correo electrónico de confirmación. Haz clic en la opción Creación de Usuario y se abrirá una ventana para iniciar sesión. Al iniciar sesión, haz clic en la opción Registrar Proyecto. Lee con atención e ingresa todos los datos del formulario de participación. Al terminar, haz clic en Guardar. Ten en cuenta que al finalizar tu inscripción, un aviso en tu pantalla te confirmará que la parte A del formulario se creó exitosamente. Luego debes descargar el formulario para imprimirlo, firmarlo y adjuntarlo en la sección Documentos Administrativos. Documentos para el Jurado. Adjunta los documentos solicitados a continuación. Recuerda que debes cargar la documentación requerida en cada campo en un solo archivo, no mayor a 20 MB. O en un documento anexo que contenga los links, vínculos o enlaces necesarios a través de los cuales se pueda acceder a lo solicitado. Continúa tu registro adjuntando los documentos relacionados en la sección respectiva, que corresponden al tipo de entidad seleccionada en el formulario de participación. Finaliza el proceso haciendo clic en el botón Enviar al Ministerio. El aplicativo generará un número de registro que te llegará vía correo con un PDF adjunto con el proyecto registrado. Recuerda que, una vez enviados los documentos, no se podrá realizar ajustes o modificaciones. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia.